El Star Princess, el Visions of the Seas y el Vidam trajeron en conjunto alrededor de 6.000 pasajeros. Me dijeron que los dominicanos son los que tienen la mejor onda de todos. ¿Onda? ¿Es cierto? ¿Qué es para ti la onda? Buena onda. Ah, buena onda. Simpatía. Ah, eso es cierto, sí. ¿Sí? Bueno, yo decía que mi esposo, que es él, dice, para mí todo es risa, todo es... a nada le encuentra nada malo. El tour con los 18 dominicanos partió con una canción tradicional de aquel país. Quisqueya la tierra de mis amores, de blancas, rubas y lindas flores. Un pedacito nada malo. Primera vez. Primera vez. ¿Qué vais a hacer? Voy a pasear, voy a hacer compras. ¿Cuántos son? ¿Cuántos vinieron? Nosotros somos 17. ¿17? ¿Familia? Eso. Quienes prefirieron recorrer a pie algunos puntos de Montevideo comenzaron por el mercado del puerto. Estamos con un guía y vamos a explorar. El nuestro navío va a salir 8 horas. Entonces, vamos a ir 8 horas para ver que hay una ciudad bonita. Vuelo va a salir 9 horas. No.